Yiii Juli, chavales Juego la de esto Barra kill, uy Bueno, a ver Vamos a empezar a comer, venga, tenemos que seguir buscando Tengo hambre Está claro que para ir arriba no es, tiene que ser para abajo Porque esta es una isla muy grande Pero ahí es donde yo estaba acabando el otro día Ignacio ¿Me vas a recordar como un héroe? No, no, no No te tires Hosti, pues yo te sigo Eh, escucho Lepisma No me jodas Hosti, hosti, hosti ¿Donde? Por aquí, por aquí, por este lado Que me caigo, que me caigo, que me caigo Ya te voy a quitar el agua Pero aquí ni nada, eh Voy a quitar el agua, voy a quitar el agua Relájate Ahí está ¿Donde? Detrás del agua Hosti Lepismas Joder Lepismas Lepismas Y zombies Y creeper Un creeper ahí abajo Pero, pero, ¿por qué me empuja? Eh, te juro que iba para el creeper Iba para el creeper Pero esto es muy raro Ay Iba para el creeper Mentiroso porque no hay creeper Iba para el zombie Mentiroso, porque me has pegado con la espada Todo ha salido bien Todo ha salido bien Todo ha salido a pedido en mi house Exacto Toma, vamos a lo están mojando Pumba Toma, si te pone el escudo, si te paga el cajito el daño Puedo entrar Si aquí, si aquí Puedo entrar, para dentro Mira, ahí está el spawn Al carajo el spawn Roto Ya, no hay más lepismas Ah, fuera el spawn Aquí hay esqueleto Puchi, esqueleto No soy yo fan Y las otras dos cabezas del Wither Puchi, aquí le toca No tengo miedo Te persiguen tres lepismas Puto el lepismas, tío Como los odio ¿Pero esqueleto? Espérate, espérate Lo mato Vale, muerto Ignacio Dime Cúrate Necesito curarme Veo cosas cabezas Uh, hay un botón en medio Mira, come la manzana de la dulce lucuria Me la voy a comer No, no, no te la comas Ya es tarde Bueno, pues ya la tengo Tú la tienes Nacio, aquí hay un botón Dale el botón Espérate, no lo pulse, no lo pulse No, 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 no A ver, vamos a investigar por aquí Te voy a dar el botón Dale el botón Dale el botón Te doy, eh Oh, tú vas de danzadilla ¿Qué hay? Tengo miedo Ja, 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 ja Voy a romper el spawn antes de morir Voy para allá Bueno, he roto el spawn Voy a morir pero he roto el spawn No me digas que le has pegado Que le has pegado a los de estos No, no, no Hazme TP, hazme TP TP Tiene, tiene, tiene Si, le has pegado Me cago en tu puta madre Claro que le has pegado Si, hijo de ese Me están haciendo foco Venga, otro spawn muerto Para ti, pues yo no he hecho nada ¿Qué, qué dice? A ver, yo he entrado y ya me estaban pegando Pon una entorcia, por dios Estoy poniendo entorcia Salate, creo ¿Por qué me hace foco a mí? Pues tú le has pegado Que yo no le he pegado Qué mal es Coño Puto Tiene, adelante Tiene, aquí, sí, TTP Ttp, rápido Ttp, rápido Ala, estas aquí conmigo Qué cojones Ya tengo la cosa Vámonos ¿Me quieres ayudar? No, él tiene que mirar todas las mierdas. ¡Coño! ¡Eja de la tempesta! ¡Pues dímelo! Te lo he dicho. ¡Habla de ese cabrón! O sea, yo estoy aquí haciéndolo todo y tú ahí... ¿Pero quién ha cogido el objeto? Eso es lo importante. ¡Ayúdame! ¡Ay! Nada te jodes. Pues voy a poner el objeto. Espérate que hay que coger Soul Sam. Te lo pongo, eh. Yo lo quito y lo vuelvo a poner, tampoco. No hombre, no. Hay que coger Soul Sam, hay que coger Soul Sam. ¿Qué es un Soul Sam? Esta mierda esta. Pero también la vamos a tener que coger en abrazado en la oscuridad. Para poder... Esto es para invocar Wither, pero es para... Yo no puedo picarlo, tío. Es con la pala. Ah, con la pala, vale, vale. Es una arena, Soul Sam. Ni con la pala tampoco, ni con la pala. Pero como que no, si lo estás cogiendo, ¡es normal! ¡Coño, anda que son iguales! ¡Hostia, una cabeza! Para mí. Anda. Aquí hay un botón, le voy a dar. Cabezas de quien? La esqueleto, ya la tengo. Ah, y no te vuelve a casa igual. Plaza. ¿Dónde está el botón? Ah, en medio. En medio basado. Ah, mira, es verdad. Voy a mirar al Enderman primero. Toma. Ah, lo he matado. Con una pala de matar. Vale, pues ya tenemos las tres cabezas de Wither. Vámonos. Ah, nos habrá enviado ahí arriba, seguro. Vamos casita. Bueno, entonces ya están todos explorados. Y nos sigue faltando una. Sí. Nos falta la bala de los mares. Esos están en el agua, seguro, tío. Vamos, voy a investigar si hay otra isla por algún lado. ¿Qué haces? No sé. Ah, que te has reparado y no te has hecho TP, ¿no? Sí. Tú como siempre. Siempre igual. Yo soy muy gratis. Ojo de la tempestad. Venga, pon aquí las cosas. Ponto la manzana y yo la loco, anda. Venga. La manzana me va a comer. Ah, pues ponte el ojo, ponte el ojo, ponte el ojo. Ah, vale, pongo el ojo. Yo pongo la manzana. Botón derecho, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. ¡Vámonos! Ojo de la tempestad. Manzana de la dulce lujuria. ¡Vamooo! Nos quedó solo la bala de los mares. Vale, dos capítulos y tres conseguí yo. Está bien, está bien. Bala de los mares. Bueno, yo para empezar voy a soltar mierda que tengo aquí. Sí, yo también tengo más. Y voy a matar unos cuantos pollos, que yo creo que ahí trae pollo ya. Hay que hacer otro cofón, ¿no? A ver. Vale, yo te lo hago. Uy, ¿qué ha pasado? No sé, ¿qué ha pasado? Uy, la silla como rachea, ¿eh? La silla recién, otra vez. ¡Fuck, tío! Le ha hecho de comer el caballo los ojos estos de la tempestad. No lo quiere. ¿Cómo le va a gustar eso? Puedo venir al lago. Toma, toma por culo los ojos. Venga. No hay pedernal, tío. Tengo ya poca presión. ¿Cuánto tiene? No lo tenía, me he equivocado. Ya. Ya lo sabía yo. Bueno, tiene una espada de diamante que la voy a encantar ahora mismo. Ocho, y TNT. Me lo voy a llevar, que eso no va a ser útil. Sí, para despistarnos de donde exactamente estaba el puto balbo escondido. ¿Lo puedo poner aquí? ¿Puedo poner aquí el TNT? En casa. No, no, no. Me voy a poner aquí el caballo. Tío, había por aquí un yunque, pero no sé dónde lo dejaban. ¿Dónde está el yunque? ¿Cómo se enciende el TNT? No te lo digo. Tío, si había un yunque, tío, ¿dónde lo he dejado? A lo mejor que lo he roto. Bueno, da igual. No, no, venga, bueno. ¿Había el libro? Aquí están los libros. Espérate un segundo, espérate un segundo. ¿Hay que ir al nether o qué? Mmm... No creo, ¿no? Yo no tengo ya armadura ni nada, eh, Carlos. Yo me he quedado tieso. ¿Cuánto es una armadura de algo? Si no hay hierro... No hay nada. Tenemos mierda de todos colores, menos lo importante. Sí, eso sí es verdad. Mierda de todos colores ahí, pa' burrir. Ah, carajo. Sin armadura, ¿cómo no? Esto no lo llevo. Capitlazuli, donde está el capitlazuli. Aquí. Me encanta la espada. No, el filete no. La puta mierda que me ha salido. La puta mierda que me ha salido. Y poco más. Chicalo, ¿sí que van a dar Dark Souls 2? Sí. Mmm... ¿Tú te lo has pasado? Yo no. Lo he jugado. Lo he jugado. Y lo he visto. ¿Y te aburriste o qué? Sí. ¿No lo terminaste aburriste? Sí, me aburrí, me aburrí. ¿Por dónde te llegaste? Sí. Mucho o poco. Eh... Bastante y poco. Esta es la cosa. Es que también el juego es el largo de cobre. Es el largo. Tío, pues yo... Lo veo bastante más chucha que el Dark Souls 3. Hombre, está claro. Tengo mucha más dificultad artificial dentro de lo que cabe que... Sí, y mucho... Nada mal, lo he visto. Lo que veo a los bosses es que son repetidos, eh. Los bosses no ha llegado todavía ningún boss. Llevo cuatro horas jugando y no me he pegado ningún boss. Joder, pues yo no he tratado como en tres, a ver. He matado de pincho. De mobs. Entra ahí y mata a todos los pollos casi. Deja unos cuantos vivos. Otro de cuatro. No, 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 no. Aquí no hay puerta. Es un nor gay. Es un nor gay. Venga, mata pollos. Que se escapan. Entra ya, por dios. Eso los mato yo. ¿Qué es que tú? Esto lo cocino yo instantáneo. Claro, por eso te lo digo. ¿Tienen que cabrones? Me hay que irritar. Yo soy un gay retard. No, es un nor gay. Es un nor gay. Yo cabrón, te he dicho que deje dos o tres. Hostia. Perdón. Bueno, aquí está el pequeño. Cabrón, que nos has dejado sin pollo. Me estaba riendo con lo de es un nor gay, tío. No pasa nada, ¿sabes qué? Mira. Voy a sacar pollos yo. Espérate. Estoy quieto, cojones. ¿Habéis hecho? Ya tengo un pollo. Sí. Que se escapan los dos. Déjalo fuera. Déjalo que procreven por ahí. Bueno, que vivan libres. Si dotados de la isla no se van ahí, ¿no? ¿O sí? No lo sé. Almo se suicidan. Hombre. Por aquí había cuatro mapas. ¿Dónde están los mapas? Que a lo mejor los mapas nos dicen... Ahí está. Ya voy a hacer el primero. Hay. ¿Qué ha pasado? He hecho el primer mapa. ¿He hecho un mapa cómo? Un mapa para saber... Dónde pueda haber otra isla. Ven, Nacio. ¿Qué? ¿Pero el mapa te lo dice o qué? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Allí hay una isla chiquitita, creo. ¿Por aquí hemos estado nosotros antes o no? No sé. Espérate. A ver, aquí... Vaya puta mierda de mapa que esto. Un Norgay. Sí. Ya lleva riéndome hasta mañana. Ya va. Es que mañana los ángeles, ¿no? Sí, tío. Allí veo yo algo. Yo me quiero quedar contigo jugando ahí abrazado. Oye, ¿tú sabes lo que se me ha olvidado? No. Bloques. ¿Tienes bloques? Sí, tío. Lo he dejado en casa. Lo he dejado en casa. Todo... Me he hecho la misma puta mierda loco. Vaya, quédate aquí. Venga, suicidate, coge los bloques y teleporto. Claro. Vaya estrategia. Es que veo allí la esquinita de algo. ¿Tú lo ves? Que tiene los chunks en el coño. Yo no veo nada. De hecho los voy a poner más grandes. Los voy a poner a 30 ahí. Al máximo. A ver si llego a verlos. Que si no... Chunks boy, te van a decir. Mr. Chunk. Chunk squad. ¿Sabes lo que hicimos allí? Mi compañero del portugués y yo. ¿Qué hiciste? Porque como el muero está de vacaciones, entramos en su cuarto de baño con rotuladores y le hemos pintarrajeado todos los azules o el espejo. Tío, qué cabrón, ¿no? ¿Eh? Qué cabrón, ¿no? No, no, no. Es divertido. Es divertido porque tú lo dices, ¿no? Sí, sí. Pero eso se quita con un paño, Guillo. 32, 31 chunks. Ahí hay algo. Y además, es que el cabrón no friega, tío. Entonces vale. Entonces lo veo bien. Llevo dos... Las dos últimas veces le he fregado yo. Las otras dos, mi amigo, el portugués, le dijo, punto no friega ni de coña. Se va de vacaciones y no friega el cabrón. Y estaba una peste ya en el fregadero, tío. Y lo tuve que fregar. Qué asco. Me iba a entrar hasta fatiga, tío. Muy bien, Nacio. Te había hecho un video. Yo me acuerdo de... Un video de banana o no sé qué polla. Y se había quedado pegado en el fregadero. Unas arcadas, Guillo. Yo me acuerdo de mi piso de Sevilla cuando... Cuando se fue sin fregar. Y sin tirar la basura le pusimos la basura y las cosas sin fregar en su cuarto. Ahí, 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 ahí. ¿Quién era ese? A Javi. Obviamente... Lo puso Bartasar. Tío, ¿cómo? Lo puso Bartasar y fue... ¡Hostia! Hostia, Bartasar. Echa huevo. Carlota. Ha cogido el transportador. Mira, hija puta. Ya estabas tú allí. Y yo aquí esperándote. Pedazo de isla, eh. No la veo, no la veo. Voy, voy, voy. Y solo se veía una mijita, eh. El Bartasar, bicho. Menudo loco. Yo quería que el Bartasar no estaba tan loco, tío. Si no son locuras, son... ¿Te acuerdas cuando fuimos de... El... El... Amar viviendo. El último capítulo en el teatro. Sí. ¿Y no Bartasar? Eh... No. Ah, en el teatro, sí. En el teatro, sí. En el teatro, sí. La del teatro, sí. La primera. La del teatro, la del teatro. La primera, no. ¿Tienes entorchas? Sí. Ya pones entorchita, ¿no? Voy poniendo algo, que si no, no veo nada. Voy iluminando el camino. El camino creo que esa parte no se puede mirar. El camino no pasa nada. No pasa nada por aquí. Toma. Torcha en tu culo. Es que vino también una shabara más rara. Rara era, joe. ¿Quién? ¿Rara no era? ¿Cómo? ¿Lara? ¿Qué has dicho tú de rara? Una shabara. Ah, no. Ahí vino. A Carmen. No acuerdo quién era. ¿Y? Fuimos los montaditos antes. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Y yo, yo, tengo menos cerebro, menos memoria. Espero que bien lo pasamos. Un capítulo que un poco más era tres películas, ¿vale? No era largo el capítulo. Ahora lo disfruté. Yo lo disfruté más el primer. Ah, la primera vez que fuimos. Era más underground, ¿no? Sí, más underground, tío. La verdad es que nos hartimos a reír. La verdad es que los veías ahí tú delante como se paseaban y miraban partes del capítulo, ¿sabes? El postilla que iba más ciego que él. Se había sacado el carnet. Se había sacado el carnet de conducir. Sí. Me cago en la puta, judía. Esa isla está a tomar viento, ¿eh? Hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pegado un trueno? No han muerto. Yo no sé nada. ¿Por qué? No sé. Voy a quitar de esto porque a Minacio no le pego un trueno a nadie. Cualquier excusa para quitar la lluvia es buena. ¿Cómo me conoces? ¿Dónde está la isla, carajo? Pues... ¿Tengo con tus chunks? ¿Tengo con tus chunks? ¿Tengo con tus chunks? ¿Tengo con tus chunks? Yo no veo nada, ¿eh? Venga, resto desde aquí. Si fuera por mí, yo no iba a encontrar la isla en la vida. Hostia, ya la veo, ya la veo, ya la veo. No han muerto. Está en el quinto coño, ¿eh? En el quinto coño. Y porque he visto una esquinita de algo, ¿sabes? Uy. Nicolos 31... Bueno, 32-81 seguramente, pero no se me ha cargado el toro. Yo creo que voy a gastar aquí todos los bloques. Vamos a tener que hacer un quiebro también. ¿Tienes madera? Sí. Pero vamos, no te crees que muchas. Trece bloquesitos. No, no, si no es por eso. Ah, sí llegamos. Sí llegamos. Sí llegamos, sí llegamos. ¿Esto qué? Una ciudad. Una ciudad, ¿no? Una city. Una city. La city y los parques y los muros de graffiti. Vamos, ¿no? Pánico en el túnel, dale caña. Es que tiene que haber aldeanos, buena gente. Buena gente siempre, ¿no? Como Paco. Y esta isla es la de grande, ¿eh? Esta isla es la de grande. Hay una momia. Hay una momia y le está pegando el esqueleto a la momia. ¿Ves la momia? ¿Qué coño es eso blanco grande? No, eso es un golem de hierro que protegen a los aldeanos. Hosti, los golems están dándole caña, ¿no? Y nosotros podemos crear uno para que nos proteja. Claro. Bueno, hace falta un poquito de hierro. Interesante. Al final ha subido más de lo que debía. Venga, vamos a defender a los aldeanos. O nos podemos liar con los monstruos. No, me va a cubrir. Que tu puta eres. ¿Cómo que lo está intentando? Te ha tomado por culo de mí. ¿De aquí? Ahí, muérete, por tonto. Si es que te lo has ganado. Te lo has ganado pulso. Te estoy cubriendo, te estoy cubriendo. ¿Qué me estás cubriendo? Venga. Mira, mira. Te protejo del mal. Y yo, cojones, saco. Está el esqueleto en la puta granja. Ahí, ya está. Y voy a romperlo y voy a matarlo. Ven aquí, cabrón. Te has matado si está detrás tuya. Hosti, que no. Joder, estás camuflado. ¿Qué camuflado? Que no lo veía. Muerto. ¿Dónde está el pato? Eh, buen día. ¿Dónde está el pato? Uchi, robásela, robásela. Venimos aquí a robar melones. Ha tomado por culo los ardeales. A ver que más, por lo menos robarle. A ver que más por aquí. A los goles ni se te ocurra pegarle, eh. No, hombre. Además también tienen hombres de nieve. Mira, mira. Cierra las puertas, que se escapan. No vale cosas. Ah, no tiene nada. Eh, por una esmeralda nueve de estos. Puto pobre. Ochi, ochi, ochi. Ah, no. ¿Qué? Nah, comida tiene. Coño libro, coño. Pico de oro. Nah, mierda. Kiyo, me encantan las ciudades, tío. Eso, de verdad. Eh, Nacho, acuéstate. Acuéstate. No te acabo. Venga, voy, voy. Vamos a dormir. Ay, buenas noches. ¿La podemos dormir? ¿La misma camita? No, no. Yo contigo no me acerco. Qué guarro eres. Bueno, venga. ¿Esto me la puedo llevar? Sí. Venga, ya me llevo un junk. Eh, una pala de, 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 de diamante. Para colgar la pared. Hola, golem. Se llama Lady. Voy a, a casa de otro orleano. Me encantan las ciudades estas, tío. Los golems tienen nombre y todo. ¿Sí? Sí. Si te acercas a ellos te dice el nombre. Este señor, este no tiene nombre. Parece un malo, tío. Pero el del fondo sí, el del fondo sí. Coño, un creeper. Vamos arriba. ¡Pum! Vamos. Que me gusta, tío, la ciudad, tío. Me encanta. Un caballo. Otro creeper. Vale, ahora hay que explotar. Una de laña. Toma. La de laña no es una ofensiva durante el día. Bueno, pero no me gusta que estén aquí. Un esqueleto en el agua, esto es. A ver qué rima. Este es mausoleo. Este es el faro. Mira qué guapo la torrecita esta no para vigilar. Mira, Nacio. Nacio. Uy, voy para arriba. ¡Ay! Espera, ¿es un plan jean attack? No. Eh, aquí otra casa. Hay cerdito. Uh, para mí. Cerdito para... ¡Nacio! Ven. Uy, lebrías para mí. Hostia terrible. Lebrías para mí. ¿Dónde está, Carlos? Oh, pechote de diamante para mí. Pero cabrón, ¿dónde está? Aquí. No lo ves. Mira. Lo llevas todo, eh. Coño, es que tardas mucho en venir. Mira, Nacio, ven. Uy. ¡Cerditos! ¿Puedes montar un cerdito? ¿Quién me está disparando aquí? ¿Dónde coño hay un esqueleto? ¿Puedo montar el cerdo? Déjame que monto el cerdo. Es que no sé cómo se sale. Aquí, vale. ¡Se llama Ricardo! El cerdo se llama Ricardo. ¿No te puedes salir? Sí, al shift. No, me refiero, pero... ¿Para qué se está montando el cerdo? No sé. Quiero moverme, ¿sabes? No, no me deja. ¿Ricardo? Yo creo que Ricardo tiene autonomía. Va a su rollo, ¿no? Ricardo. Sí. Ah, pues nada. Bueno. Aquí ni nada. Hasta luego, Richi. A ver. Si por algún lado ahí hay algo. Hombre, cosa tiene que haber. Mi, irá a la ecuadera. ¿Quién estaba el cabrón? Eh, carbón, menos mal. No tengo ni una tosia. No podemos robarle más cosas a esta gente. Le puedes robar lo que tú quieras. Tío, ha trabajado aquí honradamente para ganarle las cosas que nosotros lleguemos y se los robemos todos. Aquí arriba, aquí arriba seguro que hay algo. Aquí arriba, aquí arriba seguro que hay algo. Oye, mira, caballitos. Por aquí, Carlos. Sí, ya te lo he dicho. Un creeper. Uy. Uy, uy, uy. Me ha asuchado el golem ese. Aquí está por aquí. Aquí está por aquí. Aquí sale agua. Bueno, el que queda es vara de los mares. Voy a matar a un aldeano. ¿Tú qué opinas? Ignacio. Cámara abisal. Seguro que es por aquí. Vale, venga, va. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Le he pegado un golem sin querer. ¿Qué haces? Deja de teletransportarte para todo, eh. No, no, no. Ahora te va a teletransportar para todo. No sé para qué te lo digo. Le he pegado un golem sin querer. No, sin querer no, queriendo. A mí no me da juego. Ahora te van a hacer focus. Nah, a mí me quiere. No, mentira, no le he pegado a la agua. A ver, espérate que tengo para aquí. Esto, esto, esto. Onacio, ahí, eh, aquí. Cámara abisal. Venga, para adentro. ¡Pero no! Para el siguiente capítulo. ¡Ohi! Oh, chicas, no. ¡Uy! Venga, vale. Chavales, en el siguiente capítulo, cámara abisal. A la cámara abisal. Chao, 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 chao.